Rizaralda está por cumplir 50 años de vida jurídico-administrativa y la CARD sigue recorriendo el departamento incentivando a los habitantes para que se vinculen en este maravilloso proyecto, el cual busca embellecer cada uno de los municipios con la siembra de 50.000 guayacanes. En esta oportunidad, técnicos de la corporación estuvieron en compañía de autoridades locales y habitantes de la zona, sembrando 600 árboles, los cuales hacen parte de los 4.000 que serán sembrados en el marco de esta celebración. Para el alcalde Jorge Iván Pulgarín Montoya, esto apenas es el comienzo de lo que será esta gran celebración el próximo 1 de febrero de 2017 y es importante como cada uno de los actores involucrados se unan para que esto sea un éxito. Estamos articulados con las diferentes instituciones del municipio, con el apoyo de la CARD como tal, articulados en ciertas programaciones. Hoy empezamos con los primeros 600 árboles y en 8 o 15 días yo creo que hacemos otra siembra. En fin, esto está obedeciendo un cronograma de actividades. Asimismo, la gestora social de Balboa, Mónica María Diosa Banegas, resalta la importancia de esta iniciativa, pues es relevante que la comunidad se vincule y tome conciencia de empezar a proteger el ambiente, pues considera que este es el futuro de la niñez que se le debe dejar. Sí, es muy importante para nuestro medio ambiente, igualmente están todas las instituciones vinculadas como la defensa civil, bomberos, el ejército nacional, la CARD, igualmente muchísimas gracias a todos y esperamos que para la próxima siembra nos sigan acompañando. Las distintas autoridades, entre ellas defensa civil y militar, también se hicieron presentes durante esta actividad apoyando en el recorrido, sembrando esperanza de un mejor futuro para esta población del departamento y coinciden en que esto se debería hacer todos los días para se ayudar al planeta. Estamos haciendo una labor muy hermosa, que es sembrando los árboles y todo, pero la gracia de sembrar los árboles es que si sembramos los árboles, no es porque los sembremos y los dejemos ahí, la gracia de los sembrar los árboles y si van a seguir sembrando, es para que ponerles cuidado de las arrieras. Sí, es muy bueno, es agradable que hay que apoyar a la población civil, que hay que ir al municipio de Balboa y para que el día de mañana sea un mejor futuro para Colombia. Igualmente, la comunidad balboense aplaude esta iniciativa, la cual sirve para mostrar la belleza del departamento, así como de su municipio, y al mismo tiempo hacen una invitación para que todos no solo siembren árboles, sino que los escuden y se apersonen, pues finalmente estos son los que ayudan a que exista un mejor ambiente. Creo que esto es una actividad que no solo está en pro de proteger el medio ambiente, sino también de que nosotros despertemos hacia nuestra conciencia como habitantes del planeta, en conservar nuestros recursos naturales. Aquí estamos sembrándote, esperamos que crezcas muy fuerte, muy lindo, permitas que las hormigas te coman. Además, es sembrar pesárboles, es sembrar vida, y para dejarle como legado a nuestra familia. Desde la comunidad hasta las autoridades locales de Balboa que quisieron vincularse a esta iniciativa, es importante agradecerles por su acompañamiento y darles a entender que esto no se puede hacer sin ellos y que a largo plazo representa un beneficio para ellos y para el medio ambiente, expresó el director general, Leandro Jaramillo. Pero tenemos que dar unos agradecimientos profundos a la alcaldía del municipio de Balboa, a la Policía Nacional, al Ejército, al Comité de Cafeteros y también a la comunidad en general. Fueron 600 árboles que se sembraron en este sector alrededor de la vía y que esperamos estén florecidos en dos años, que tengamos una hermosa vía y por qué no empezar entonces a hacer lo mismo en todo el departamento como es nuestra meta. Cabe destacar que esta iniciativa de la siembra de los 50.000 árboles sin risa alta también se socializó con los líderes del sector de Cerritos, donde pudieron escuchar de primera mano lo que se piensa realizar en esa fecha tan especial y cómo cada uno de ellos puede vincularse con la siembra de estos guayacanes. Esta reunión se llevó a cabo en el acueducto de esta localidad.